Hasta cuatro oficiales armados evitaron intervenir durante el tiroteo registrado hace dos semanas en una escuela de Florida que causó la muerte de 17 personas, de acuerdo con informes de prensa. Según el diario The New York Post, cuatro agentes armados de la oficina del alguacil del condado de Broward aparentemente se escondieron detrás de automóviles en lugar de entrar a la escuela Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, para enfrentar al tirador. En tanto, el canal CNN informó que fuentes del departamento de policía de Coral Springs, Florida, aseguraron que sus agentes se sorprendieron al encontrar a tres agentes de Broward detrás de sus autos con las armas desenfundadas. El oficial de recursos armados de la escuela, agente Scott Peterson, también estaba afuera, renunció el pasado jueves después de que su omisión se reveló públicamente. Los policías de Coral Springs ingresaron al edificio para enfrentar al tirador por su cuenta, antes de que llegaran otros agentes del condado de Broward, dos de los cuales se unieron a la policía en el interior, de acuerdo con las fuentes. Funcionarios de la ciudad de Coral Springs confrontaron al alguacil de Broward, Scott Israel, sobre la supuesta inacción de sus agentes, en tanto que el jefe de la policía de esa ciudad insinuó que sus oficiales fueron quienes proporcionaron, la mayoría, de los esfuerzos de rescate. La inacción de los agentes al momento del tiroteo se suma a las numerosas advertencias que funcionarios locales y federales obtuvieron sobre el sospechoso, Nicolás Cruz, y sobre su manifiesta intención de asesinar estudiantes. De acuerdo con el Post, registros revelados recientemente apuntan a que la oficina del alguacil de Broward había recibido al menos 18 llamadas sobre el problemático comportamiento de Cruz en los pasados 10 años. Al menos dos de estas advertencias habían indicado de manera específica que Cruz tenía planes de entrar a una escuela para asesinar estudiantes, de acuerdo con el diario. Por su parte, el diario Miami Herald destacó que el FBI recibió e ignoró advertencias específicas sobre el deseo de Cruz de matar personas, e incluso de sus planes para irrumpir armado dentro de una escuela. Con información de Notimex, FSR.